Vámonos de voladita mis amigos, la música sabrosa por supuesto y a la manera en el compás del sonido en la sombra Tenemos que regresar a la Rusia a recoger el equipo de audio de este sonido Así es de que, vámonos de voladita mis amigos, la música sabrosa para seguir bailando hoy A la manera en el compás del sonido llamado La Sombra Tema dedicado en especial para mi canal El Choker y todos los 30 del Chonaco Alejandra, Solidera TV ¡Vamos a ver! Se llama La Negra Tomás Para todos, orden Presente Sobra para que chengan Miguel Ulloa A la yoba cierre la sombra papi De corazón La sombra Es un segundo La cumbia de buena Rosita La roquita sensación la tiene el Ecuador Y porque seguimos haciendo los éxitos Y seis Para los vamos a Luis Y mi Karina la buena Chiquis Y venís a novena Petro de Río Para que la goce Enerano sabor Kika Reños no vijeros En que Domi Y su amor Y en el baño Toda la van a la sombra Puro el grellas de la vijero Presente Grellas de la vijero en la van a mil amores Toda la familia Vera Hoy y siempre contigo en la sombra La sombra Y siempre contigo en la que chengan Miguel Ulloa Todos los pinches diablos La bomba a su mojita Panacillo Bueno pasa Chapunin El chiñón El Beto López Momoro El nonce El que once Irmán Por la pilla Guazuches Tecuito Toda la pinche perra vida contigo, Paco Sano Y Nacho Cosita Para la famosa Antimedia Para José Luis Vigotante De Cente Pocoyo la gana la 46 poniente Para la banda Robin Hood Echazo, Piojo, Pocoyo, Leves El vallo, el cepillo, el vallo, piloto, marihuelo Y mano Y la sombra Para mi canal, El Bro Y la muralla Para inseguridad Propia alegría Sabrosito, sabrosito, báilale El famoso radio TV Manuelito Bravo Ese sos yo Ese sos yo Ese sos yo O el Y se Salom gallejón de la eco Salomán de la sombra, el famoso Choche, Camero, Manuel ¿Quién es ese punto feo? El Bro Éxito Para van a zapar la saca peche Puro chingado Diablo Con utilidades iguanitas Para van a la sombra Saúl Alibán El Checo Los padrinos de la cumbia El Gabinela van a la sombra Calamera En su noche aniversario El Molleca El Molleca La Sombra Presente La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Yo soy muy buenas cosas Que sabroso Que sabroso Pantilla Saludos a la Para Mauricio Quinto Dario Cumbia Para Monsigona Esa noche todo cariño Pantilla El famosísimo El famosísimo El ratón La Sper El maldito Cácalo Vamos y maguitos La bendita San Antonio Abana La Sombra Ahí Papi Para mi carnal La neve Si es que está durmiendo ¿Qué ves compadre? Yo quisiera saber ¿Qué chingado ves? ¿Qué chingado ves?